¡Hola! ¡Bienvenidos a Mimí! ¡Libros mil! Papitos y mamitas, desvelados, extrañan dormir toda la noche. ¿Ese bebecito no quiere dormir? ¿Está activo? ¿Inquieto? ¡Sí, brujita! ¡Danos una formulita! ¡Atentos a Mimbrujitip! Los arrullos son la clave para que caigan redonditos en los brazos de Morfeo. ¡E! ¡Santo Remedio! Les tengo la solución. El libro que canta Yolanda Reyes. Ilustraciones Cristina López. ¡De otras tierras! Duérmete, niñito. ¿Qué tengo que hacer? Fregar y barrer, sentarme a coser. Una camisita que te voy a hacer pa'l día de tu santo. Te la has de poner. San José y la Virgen fueron a lavar en piedritas de oro y agua de azahar. ¡Duérmete, niñito, que no está tu mamá! Se fue a lavar desde la mañana. Este niño lindo se quiere dormir. Tiendanle su cuna en el toronjil. Toronjil de plata, torre de marfil. ¡Cántenle a ese niño que se va a dormir de una madre mexicana! Y ahora arrullo del sillón de Carmenza Botero. Mamá te está meciendo al ritmo del sillón. Mamá quiere que cierres los ojos de un jalón. Si logra que los cierres, mamá descansará. Y si ella también duerme, mañana jugarán. Mamá te está meciendo al ritmo del sillón. Mamá quiere que sueñes. Y así sueñan los dos. Y la frase de consolación, hoy digo de reflexión. ¡Sin garratún, marratavilla! ¡Dormir es distraerse del mundo! ¡Jorge Luis Borges! Yo soy Mimi, compartiendo cultura desde el corazón. Suscríbete, comparte mis videos. Dulces sueños y chau, chau.